¡Hola chicos! Bienvenidos a otra mini lección de español. Aquí vamos con la palabra del día. La palabra del día es... Ventanas. Ventanas. Windows. Ventanas. Ahora, vamos a usarla en una palabra. La casa tiene ventanas nuevas. La casa tiene ventanas nuevas. The house has new windows. La casa tiene ventanas nuevas. Muy bien. Eso es. Ahora tú. Now your turn. La casa tiene ventanas nuevas. Muy bien. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 22 de julio del año 2022. ¡Wow! Muchos dos. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. Friday. Hoy es viernes. ¿Y qué hora es? Es la 1 y 51 de la mañana. ¿O no? Es hora de irme a dormir. Así que, ¡adiós! Gracias por ver el vídeo. ¡Adiós! 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 Gracias.